Música Bendecido día para todos. En este día la palabra de Dios del Evangelio de San Juan nos invita a dejarnos encontrar con Dios. La expectativa de los planes y proyectos que Dios construye con nuestra vida. Música Después de esto, se apareció de nuevo Jesús a sus discípulos junto al mar de Tiberiades. Se apareció así. Estaban juntos Simón Pedro y Tomás, el llamado Dídimo, Natanael, el decaná de Galilea, los hijos de Cebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dice, voy a pescar. Le contestaron, vamos nosotros también contigo. Salieron y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Al amanecer se presentó Jesús en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice, muchachos, tenéis algo que comer. Le contestaron, no. Echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. La echaron y ya no podían sacarla por la cantidad de peces. El discípulo a quien Jesús amaba dijo entonces a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, al oír que era el Señor, se puso la túnica, pues estaba desnudo, y se echó al mar. Los demás discípulos fueron en la barca, pues no distaba de tierra sino unos doscientos codos arrastrando la red con los peces. Cuando saltaron a tierra, vieron unas brasas preparadas con un pez puesto encima y pan. Jesús les dijo, traed algunos de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y llevó la red a tierra llena de peces grandes. 153. Y a pesar de ser tantos, no se rompió la red. Jesús les dijo, venid y comed. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Porque sabían que era el Señor. Vino Jesús, tomó el pan y lo repartió entre ellos y lo mismo el pez. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de haber resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor. En este día hay algo muy fundamental para la vida de cada uno de nosotros como cristianos y más que como cristianos, como personas. Y es iluminar nuestra vida para que nuestra vida sea una vida feliz. Y en ese proceso hay muchos cuestionamientos, muchas incertidumbres, muchos momentos difíciles o cuestionantes que cada persona tiene. Pero entonces a través de todos esos acontecimientos renace allí una esperanza y sobre todo una presencia de Jesús que nos invita siempre a vivir. Hay personas que uno los encuentra en la vida muy tristes, a veces cabizbajas, a toda hora es con una actitud pesimista de la vida. Y todos en la vida tenemos problemas, tenemos dificultades, tenemos desaciertos, no somos perfectos, pero en esa imperfección es donde Dios quiere hacer obra con nuestra vida y crear felicidad en nosotros. Y esa felicidad, esa alegría la cultivamos cuando Jesús es el centro de nuestra vida y cuando nos dejamos iluminar por el camino de Dios para que Dios haga obra en nuestro camino. Ese camino que en muchas situaciones va cargado de remordimiento, de cuestionamiento, de críticas, de injusticias, es un camino donde Dios hace obra y ese obrar tiene que fortalecer nuestra paz, interior. La felicidad se conquista allí, donde nada del mundo me afecta, donde mi vida personal no fluye ni va a través de los acontecimientos, sino que es una vida que va totalmente fluyendo con la experiencia de un Cristo resucitado. Esa es la experiencia de dejarnos encontrar con Dios, de una felicidad constante, de una felicidad que a través del itinerario de la vida siempre se va creando, se va fortificando y se va creciendo como persona. Son los acontecimientos, son las experiencias, son los momentos que nos toca vivir los que tienen que llevarnos a concretar nuestra felicidad, a sentir que nuestra felicidad es plena en Dios, es plena en Jesús y que nosotros no podemos dejarnos robar esa felicidad por las cosas, por las situaciones de las otras personas, ni mucho menos por las situaciones del mundo. Bendecido día para todos. Gracias. Gracias.